Y entra el 26 El 26, Nahuel Molina por derecha Correcto, Venda Selvir en ruta 5, kilómetro 25 Selvir, todos los repuestos para camiones Porque podemos hacer dos cosas a la vez Echneck hizo la milanguesa, que es todo Es hamburguesa y es milanesa Milanguesa, Echneck Dos cambios, dos cambios, perdoname Tuana, entró Molina por Mantien Entró Julián Alvarez por Lautaro Martínez No hizo nada, Lautaro Martínez tampoco Devuelve la pelota, la selección mexicana Vino para Lozano afuera Saque de arco que va a tomar la selección de Argentina Mirá las jugadas del Mundial con la mejor calidad En un Smart TV, Eldon, búscalo en nuestras sucursales O en grupo eldon.com.uy 18 minutos Avanza con la pelota argentina Balón que viene por la derecha para Molina Molina coloca la pelota Di María, repito que parecería La solución Di María, Messi no apareció hoy Va pelota colocada en medio Para Enzo Fernández, Enzo Fernández Para Di María, este hombre parece Hoy la solución del equipo argentino Que tiene necesidad de ganar Balmedo y un remate Gol El Messi El argentino Messi Fue la pelota por adentro Y Messi agarró de izquierda violentamente Colocando la pelota junto al poste zurdo Yo venía diciendo que la solución Era Di María Pero Messi es Messi No hay caso La pelota al medio Casi para afuera del área El pase que vino abierto La agarró Messi No tenía de frente a nadie Le pega al arco Y decreta la apertura del score Cuando transcurren exactamente 19 minutos Del segundo tiempo Messi Autor del tanto Salvando la plata Argentina 1 México 0 Messi autor del tanto 19 del segundo tiempo Se terminaron los problemas No apareció en todo el partido Messi Pero Di María recortó hacia adentro Le metió la pelota Casi al borde De la media luna Controló Y la puso en el rinconcito Ni tres Ochoa juntos Llegaban al palo izquierdo Del arquero mexicano Messi Se puso el overol El capitán Vuelve por sus fueros Y resuelve el problema argentino Esa pelota a Messi Le quedó como manteca En hocico de chancho Para rematar La metió al lado del palo La única que le quedó de frente Ahí apareció Messi Y aparecen los grandes Cuando tienen que ganar Lo hizo el número 10 Es que es man Es que es man Turner Que va a tomar el conjunto argentino Lanzó la pelota de Paul De Paul le dio para Messi Messi entregó el balón Por la punta Palacio Gol Gol Argentino Gol Argentino Enzo Fernández Agarró una pelota Y la cruzó violentamente Messi le dijo Tomá Tira al arco Y Enzo Fernández Cuando transcurren los 41 minutos De juego del segundo tiempo Convoca a la alegría Argentina Con el segundo gol Argentina 2 México 0 Partido liquidado Enzo Fernández El segundo Se terminó el partido Y un suspiro generalizado En Luzail Con un alivio Tremendo Para todos los hinchas argentinos Que tenían un nudo en la garganta Porque no sabían hasta cuando Iban a terminar el partido Llegó del banco de suplentes Enzo Fernández Y le pegó con cara interna Del pie Nada para ser Ochoa Argentina Sin jugar bien Le gana México 2 a 0 Qué movimiento de cintura Que tuvo Enzo Fernández Para acariciar la pelota Con la parte interna Y colgarla en el ángulo Ni uno ni dos Ochoa alcanzaban Marca el segundo Argentina Y lo que puede significar Este gol más Que es man es Que es man De este gol más